Muchas gracias mi amor por haberme querido, por haberme enseñado a vivir, a sufrir, a llorar, a gozar, muchas gracias mi amor, muchas gracias de nuevo te doy, por seis meses de felicidad, muchas gracias mi amor. Desde el fondo de mi corazón tengo que agradecerte, tantas noches de risa y placer, de ansiedad, de deleite, muchas gracias mi amor, ya tuve no te cuento, te perdono y te digo otra vez, muchas gracias mi amor. Desde el fondo de mi corazón yo tengo que agradecerte, muchas gracias mi amor, ya tuve no te cuento, te perdono y te digo otra vez, muchas gracias mi amor, muchas gracias mi amor, gracias.